La elevación de piernas en decúbito supino es un ejercicio efectivo para la musculatura abdominal pero sin embargo no es un ejercicio seguro porque aumenta las cargas en los discos intervertebrales. Aunque se trata de un movimiento de flexoextensión de la cadera, la musculatura abdominal se contrae de forma isométrica. Cuando las piernas se acercan al suelo, la pelvis tiende a hacer una anteversión y la musculatura abdominal se contrae de forma isométrica para intentar fijarla y evitar que se vaya a esa posición. Desde una visión más cercana podemos observar como cuando las piernas se acercan al suelo se produce un aumento del arco lumbar. Existen diferentes variantes de este mismo ejercicio dependiendo de la forma en la cual se mueven las piernas. De un modo u otro se tratan de ejercicios que se basan en la movilización de las caderas, siendo ejercicios que no son específicos para el trabajo abdominal y que aumentan el nivel de riesgo que generan estos ejercicios. Gracias. 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 Gracias.